¿Alguna vez te has preguntado qué es y cómo funciona el pago del IGB o cómo se saca el IGB? Si es así, quédate hasta el final de este vídeo. ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy muy contento porque el día de hoy en este vídeo te quiero explicar qué es el IGB, cómo funciona el IGB y si tú vas a empezar a emitir facturas, pues tienes que saber cómo es el pago del IGB o quién es el que paga el IGB. Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribes, cliques el botoncito rojo de abajo, actives la campanita para que sigas recibiendo más vídeos así. Sí, recuerda que en el canal hablamos temas de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Antes de empezar con el vídeo, quiero invitarte a que revises la descripción donde encontrarás un enlace de un grupo gratuito en Telegram, de un grupo gratuito en Facebook, donde estoy compartiendo información y mis redes sociales también para que vayas a seguirme y veas mediante mis historias los tips, algunos datos que voy a dar, actualizaciones de parte de Sunada, tarjetas de crédito, emprendimiento. Bien, y si te quedas hasta el final, te daré una sorpresa como regalo. Sin más por el momento, después de la intro, empezamos. Bien familia, en este vídeo te quiero mostrar qué es el IGB, cómo se va a pagar el IGB, ya que en un vídeo anterior donde te expliqué cómo vas a hacer el cambio o cuándo deberías cambiarte de régimen tributario, y si no lo has visto todavía, pues te dejo aquí para no alargarme en este vídeo y hacerlo un poco más corto. Pues en ese vídeo muchos me dijeron, oye Juan, quiero aprender a saber cómo se paga el IGB, porque muchos pensamos o creemos que nosotros como empresarios, como emprendedores pagamos el IGB, cuando es todo lo contrario. El que termina pagando el IGB en realidad es el consumidor final, porque yo te quiero poner un ejemplo. El IGB es el impuesto general a las ventas, que todos como contribuyentes pagamos IGB. Si tú, y te hago un reto, la última cosa que tú compraste y te dieron un comprobante, desde una boleta, no sé, te fuiste a Metro, Plaza Bea o Esle, cualquier centro comercial o cualquier producto que hayas comprado o servicio, te entregaron un comprobante de pago, te vas a dar cuenta que ahí dice IGB. Y si te das cuenta, te están cobrando el IGB, pero como empresarios, nosotros tenemos la ventaja o como emprendedores de recuperar ese IGB. Y justamente en este vídeo te quiero explicar, por eso yo quiero que te quedes hasta el final. Y si aún no te has suscrito, pues no sé qué estás esperando. Bien, como les expliqué, el IGB es el impuesto general a las ventas, donde lo paga el consumidor final. Nosotros como empresarios, como emprendedores, simplemente somos recaudadores o intermediarios de la SUNAT para hacer ese cobro del IGB. Porque en el precio de tus productos, y de hecho que ahorita nos vamos a ir a un Excel, solamente quiero explicarte un poco de teoría para que tú lo tengas en cuenta. En el precio de los productos tú tienes que adicionarle al IGB. Y eso todo el mundo lo hace. Como te dije, tú te vas a un centro comercial, te cobran IGB. Entonces, quieres ir a su producto y al adicionar un IGB, el cual uno como consumidor final, pues tiene que pagarlo. Lo mismo tienes que hacer con tus productos. Porque al final nosotros, como empresarios, no pagamos IGB. Le cobramos al cliente y el cliente es el que paga el IGB. Bien, justamente para entender, de repente, no sé, no te quedó claro, pues dale click al botón me gusta, comparte este vídeo con algún amigo o amiga emprendedora que esté iniciando en este mundo del emprendimiento y quiera saber un poco más de impuestos. Sí, vayamos al Excel para explicarte mediante un ejemplo real cómo es que funciona el IGB, cómo es que se paga el IGB. Y de acuerdo al régimen tributario que tú estés, te va a tocar pagar el impuesto a la renta. Así que, acompáñame. Bien, familia. En este Excel te quiero explicar de manera muy sencilla, con un caso práctico, para que tú entiendas cómo vas a pagar o cómo es que se tiene que sacar, cómo funciona este tema del IGB. Y esto aplica para los regímenes del especial y el MIPE y el general. De hecho, en los próximos vídeos estaré subiendo un vídeo netamente hablando de los regímenes tributarios. Así que yo invito a que te suscribas, compartas este vídeo, para que yo saber que en realidad sí les gusta este tipo de vídeos y seguir compartiendo más contenido que te va a ayudar a optimizar tus impuestos, a evitar problemas con la SUNAT, a ahorrarte muchas multas. ¿Ok? Empecemos. Como les expliqué al principio, pues nosotros tenemos que adicionarle al IGB. Entonces, la base imponible, ¿qué es? Es el precio de tu producto. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que tú tienes, haces las ventas mensuales, vamos a llamarlo así, del periodo de noviembre, ya. Vamos a poner un ejemplo. O el periodo de enero, para que sea más exacto. Y digamos tú en el periodo de enero tuviste ventas de 15.000 soles. Bien, 15.000 soles de venta, si te das cuenta, todo va a jalar de manera automática. Te voy a explicar más o menos cómo funciona. Estos 15.000 soles es el costo y gasto, incluido la ganancia de lo que a ti te toma. Elaborar el producto o comprarlo y para que tú obtengas una ganancia, pues tienes que sacarle el precio. Adicional a eso, tienes que añadirle el 18% del IGB, porque el 18% del IGB que está aquí, no es de nosotros, es de la SUNAT. Pero nosotros como empresarios, como emprendedores, anticipamos ese 18% para pagarle a la SUNAT. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente colocamos 15.000 por 18%, el IGB es 2.700. Entonces, el precio total de nuestro producto o el precio total de nuestra venta en el periodo de enero, como ejemplo, pues sería 15.000, que es nuestro costo y gasto y ganancia de nuestro producto, nuestro servicio, más el IGB que tenemos que cobrarle porque es de la SUNAT, sería 17.700. Y aquí un detalle, Juan, o sea, ¿de IGB tengo que pagar 2.700? No, porque como les vuelvo a repetir, nosotros como empresarios, emprendedores, tenemos la ventaja de que en todas nuestras compras que nosotros hagamos, podemos aprovechar y usar ese IGB, que es conocido como crédito fiscal. ¿Por qué, Juan? Vamos a suponer que en el mes de enero, bien, continuando con el ejemplo, enero, ya vamos a circularlo esto, enero, tuvimos ventas de 17.700. Incluido IGB y compras, vamos a ponerle, pues, digamos que para obtener ventas de 17.000, tuvimos compras de 12.000, bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos acá 12.000, vamos a suponer ya con todo el IGB incluido. ¿Y cómo le saco el IGB, Juan? Te voy a dar dos opciones y una herramienta para que tú más o menos veas y lo hagas mediante una aplicación y ya no tengas que de repente estar haciendo un Excel, sino de manera muy fácil. Acá, de los 12.000, lo vamos a dividir entre 1.18. Y este sería nuestra base imponible, ¿ok? Vamos a sacarle esto de acá y simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Sacarle el IGB a esto, que sería, por ejemplo, de la siguiente manera. Mira, esto por 18% nos va a dar 1.830. Juan, quiero validar lo que tú me estás diciendo es correcto. Pues sumamos. 10.000 más el IGB, 12.000 soles. Bien, es lo mismo. O simplemente sacas tu base imponible, le adicionas el IGB y este es el total. Lo bueno que en las compras, pues por lo general, nosotros pagamos IGB de toda compra que hagamos. No es que, Juan, yo no pago IGB. No, todos pagamos IGB. Y si es que no te están cobrando, pues esa persona tiene que asumir el pago de su IGB. Si tú te vas a comprar el último celular que te hayas comprado, el último televisor que te hayas comprado, así tú no tengas RUC, a ti te han cobrado IGB. Pero si tú fueras empresario, tendrías un negocio donde pagas IGB, pues esa compra de ese televisor o esa compra de ese celular, tú lo podrías usar para reducir el pago de tu IGB. Por ejemplo, mira, en este caso, ¿cómo se paga el IGB cuando ya toque hacer tu declaración mensual? El IGB se paga de la siguiente manera. El total de tus ventas, que es 17.700, le sacamos el IGB, que sería 2.700. Bien, y el total de tus compras, que es 12.000, le sacamos el IGB, que sería 1.831. Entonces, el IGB de ventas lo restamos menos el IGB de compras, que si te das cuenta, acá yo le hice la fórmula. Por ejemplo, de nuevo, bien, mira, tenemos 2.700 de ventas menos 1.831 de compras. ¿Cuánto tocaría pagar de IGB? 869. Juan, ¿y qué pasa si yo tengo más compras? Por ejemplo, tuve compras de 20.000 porque de repente me estoqueé, bien, ese mes quise comprar porque estaba en oferta, había, no sé, de repente ciertas promociones. Por lo tanto, hice muchas compras, pero tuve menos ventas. Entonces, no es que tengas menos o la Sunat te va a devolver. No, este IGB tienes como que saldo a favor. Para el siguiente periodo, si te sale a pagar IGB 300, pues tú dices, oye, Sunat, yo en el mes de enero tenía un saldo a favor de 350, pues ahora solamente quiero usar ese saldo a favor y ya no pagas IGB. Pero vayamos a un ejemplo real y regresemos a la realidad. No creo que todos los meses tengas más compras que ventas. En ese caso, la Sunat va a decir, oye, tú siempre me pagas o siempre tienes más compras que ventas, que tu negocio trabaja a Donore, tú no tienes ganancias. Y mucha gente por querer ahorrarse ese IGB hace eso. Y la Sunat ya sabe y te va a identificar, te va a notificar y te va a fiscalizar para ver si es real lo que tú estás haciendo o de repente estás comprando facturas, ya que comprar facturas es un delito. Y eso de repente hasta puedes terminar bajo prisión porque estás ocasionando pérdidas al Estado y el Estado no tiene que perder. Justamente por eso te hago este video para que tú entiendas cómo se hay que pagar o cómo se tiene que considerar el pago de IGB. Ahora, digamos tú tuviste 16 mil soles de compras. Entonces, mientras más compras tengas, el IGB siempre va a ser menor. Por eso, no siempre tienes que tener más compras que ventas. Recuerda que la Sunat te puede chequear y te puede notificar simplemente para que tú le muestres o tú le menciones o tú le justifiques el por qué tienes más compras. De repente tienes más inventarios, pues podrías decirle, oye, mira, Sunat, acá están todas las compras que yo tengo. Los tengo almacenadas porque en el próximo año solamente voy a tener ventas. Entonces va a compensar. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Bien, vamos a suponer con este ejemplo. Compras 17 mil 700, ventas 16 mil. IGB a pagar 259 soles. Impuestos, ¿por qué acá sale 225, Juan? ¿De dónde sacaste esto? Vamos a eliminar esto de acá. De acuerdo al régimen tributario que tú estés, y eso lo vamos a hablar en un siguiente video, por eso yo te invito a que le des clic al botón me gusta, compartas este video, te suscribas para seguir subiendo más videos así. Y acá arribita, por acá, te voy a dejar un video donde te explico cómo sacar el RUC, consideraciones que tienes que tener en cuenta, cómo emitir comprobantes de pago, todo un paso a paso para que tú puedas evitar problemas y le puedas ganar a la Sunat en su propio juego. Bien, o revisa la descripción que tengo una clase gratis, que eso te comparto al final de este video. Pero, entonces, ¿qué nos dicen los regímenes? El régimen especial se paga el 1.5%, el régimen MIPE el 1% y el régimen general el 29.5%. Juan, ¿y por qué no me dices acá del nuevo RUS? Porque familia, el nuevo RUS no paga IGB, el nuevo RUS simplemente paga un impuesto plano, que eso lo explico también en los videos que te dejo acá arribita. Entonces, por eso nos enfocamos solamente en estos regímenes tributarios. Especial, MIPE y general. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo se paga el impuesto a la renta? O sea, pues, de tus ventas, de la base imponible, porque no podrías colocarle del total, porque en el total ya está incluido IGB. Entonces, si te das cuenta, estarías pagando doble impuesto y no es la idea. Se saca de la base imponible. O sea, del total de tus ventas, de 15.000, le vamos a multiplicar por el 1.5% si tú estás en el régimen especial. Impuestos 225. Juan, yo estoy en el régimen MIPE, entonces el 1%. ¿Qué sería? Vamos a hacerla acá. Vamos a bajar el 1%. Y ya sería 150 soles. Juan, mi negocio está en el régimen general. Ahí el régimen general paga el 29.5% y te saldría un poquito más de impuestos. Entonces, de acuerdo al régimen tributario que tú estés, te vas a acoger a estas reglas. Y esto funciona para persona natural y para persona jurídica. Tú quieres saber la diferencia de persona natural y persona jurídica. Acá arriba te voy a dejar un video donde te explico cada una de las diferencias de cada persona. Bien, nos vamos a quedar con el régimen especial. Bien, porque yo asumo que muchas personas están en ese régimen tributario. Entonces, de IGB te tocaría pagar 259 soles de impuestos de renta, 225 soles. En total estarías pagando 484 soles de impuestos. Bien, familia, esto es lo que se va a hacer todos los meses. Esto es lo que se hace para hacer las declaraciones y cómo funciona el IGB. Yo quiero que eso quede claro. El IGB es el total de tus ventas menos el total de tus compras. Le sacas su IGB a cada uno de ellos y la resta. ¿Qué pasa si tú no fueras emprendedor y tú fueras siempre el consumidor final? Pues estas compras no lo vas a poder usar para pagar menos IGB. Lo mismo pasa si tú estás en el nuevo RUSS. Cuando importas. Cuando tú importas, te cobran el IGB para nacionalizar el producto. Y en tus ventas no puedes recuperar ese IGB. Entonces, ¿qué te toca hacer? Pagar el IGB como si tú fueras el consumidor final. Son algunas diferencias. Bien, espero este video te haya gustado. Entonces, pues nosotros como emprendedores tenemos esa opción de deducir el pago de nuestro IGB con las compras que hagamos. Siempre y cuando esto aplica para toda compra que tú pidas factura. Si tú pides boleta, no hay IGB en las boletas. Solamente en las facturas. En tus ventas, sí o sí, emitas boleta o factura, tienes que adicionarle ese IGB. ¿Ok? Bien, familia, como se dieron cuenta, es sencillo calcular el IGB. De hecho, que esa tablita te la voy a dejar en la descripción o en el canal de Telegram, en el grupo privado de Facebook, que es totalmente gratuito. Y ese enlace lo vas a encontrar en la descripción. Tener en cuenta que a todos nuestros productos tenemos que adicionarle ese IGB para que al final, cuando toque pagar, nosotros no tengamos que sacar de nuestro bolsillo, de nuestras ganancias y hacer el pago de ese IGB o hacer el pago de ese impuesto al cual le corresponde al consumidor final. Porque nosotros como empresarios pagamos IGB y ese IGB lo podemos recuperar haciendo el pago restando el IGB de nuestras ventas y el IGB de nuestras compras, como te expliqué en el Excel. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir este video, suscribirte al canal, activa la notificación para que sigas recibiendo más videos como el que te acabo de compartir. Y por haberte quedado hasta el final, lo que quiero hacer es invitarte a una clase totalmente gratuita donde te enseño el paso a paso que tienes que seguir para formalizar tu negocio, para formalizar tu emprendimiento. Y justamente por estar hasta aquí, por haberte quedado hasta esta parte del video, una vez te veas esa clase gratuita, si tú quieres formar parte de una comunidad privada donde recibas asesorías semanales, envíame la palabra ABCYoutube para saber que vienes de este video y yo poder darte un descuento adicional por ser un suscriptor, por ser parte de nuestra comunidad. Eso es lo que te quería compartir en este video, recuerda darle like al botón me gusta y deja en los comentarios la palabra impuestos. Si yo veo que muchas personas dejan esa palabra impuestos, pues seguiré subiendo más videos relacionados a IGB, relacionados a impuesto a la renta. Así que deja tu comentario. Soy Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video. Te dejo dos videos más aquí para que sigas aprendiendo. Hasta la próxima.